El argentino Cristian Díaz y también aparecía uno que regresaba a las filas del Audaz, como era Germán Pérez, el hondureño. Adiciones interesantes en este equipo del Santa Tecla, será un equipo muy pero muy peligroso y que estará sin lugar a dudas en los primeros lugares del campeonato. Este es el equipo de Audaz, Germán Pérez, llegaron algunos jugadores como Jonathan Barrios, Carlos Carrillo, Vladimir Osorio, Rudy Valencia que también estaba apareciendo en el medio campo. Aquí vendrían las primeras jugadas para este equipo de Almeida que va a salir justo ahí, se le pasaron llevando, una falta del jugador de Audaz porque es un momento que tiene el balón y ahí lo advierte nada menos que Jaime Carpio que fue el árbitro principal. Santa Tecla fue un primer tiempo donde aguantó el equipo de Audaz porque terminó un 0 a 0. Vean ustedes todo lo que hacía, una gran jugada que hacía Kevin Santamaría para pasar el balón a Gilberto Baires y esa pelota que estuvo por poco otra vez. Santa María con esa devolución, el remate de Zurda, la pelota que se le iba arriba, pero eran muestras del equipo de Tecla que estaba haciendo bien las cosas. Ahí vendría el equipo aquí a una mano parecía en un momento dado de Gerson ayer que el árbitro, ahí los reclamos de los jugadores y este es Carrillo que reclama al árbitro y mucha atención porque iba a ser el primer jugador expulsado del perneo. Y acá vendría esta gran oportunidad que tendría y vean lo que dejó escapar porque esta de Caicedo no se perdona. Estaba solo una buena pelota, ahí el robote supera a la defensa y cuando va todavía el tiempo que tiene para preparar méritos para Almeida porque es el que tapa. Y después los abrazos y bienvenidos y vámonos para el partido porque Tecla ya en el segundo tiempo va a aparecer con el primer gol. Minuto 51, un pase en profundidad y es Willma Torres el que va a aprovechar la salida de Héctor Carrillo, el arquero para levantarle el balón y conseguir el 1 a 0. Otro jugador que ingresaba en el segundo tiempo y van a ver acá, ahí se juntan los dos, yo me entiendo qué pasó acá y después vendría una oportunidad donde el central, ahí chocan los dos, increíble cómo no se aparta el uno con el otro y vean, aquí se salva increíble. Y aquí vendría una jugada donde se va a marcar un gol pero el árbitro lo va a anular por una carga sobre Almeida, el colombiano llega, consigue en ese salto lo que pudo haber sido el primer gol. Va arriba el árbitro y acá las protestas de Carrillo al árbitro y ahí la segunda María y la segunda María y algo así pero me falta algo para usted, la roja y se va expulsado al minuto 65 Carlos Carrillo. Y Germán Pérez mejor, no lo terminaba de creer, debería de implementar un curso de madurez emocional en nuestra Liga Mayor de Fútbol. Venía a Santa Teca por más, buena combinación, vean ahí para acá, para allá, por donde me voy, ahí perdió y se marcó penal. Un penal en ese giro y una bonita jugada que deja a Gerson Mayen, más tarjetas para los jugadores de la UDAS, aquí el momento este es que Barahona y que va a intentar pegarle, pero viene el agarrón, primero lo agarra y después lo suelta, como diciendo, te agarro, pero perdonan que te agarré, porque ahí se hace, yo no he hecho nada, las manos de arriba. El penal, ¿y quién llega? Este que no falla, Ricardo Ferreira, Ricardoño, minuto 77 y estaba ya Santa Tecla ganando 2 a 0. Adivina el arquero, pero el tiro es fuerte colocado y también a media altura para el 2 a 0. Ya estaba otro de los refuerzos del Tecla, Ricardo Ferreira, qué buena pelota la que pone, aquí vendría el balón, la combinación y la anotación. El 3 a 0 de Juan Barahona al minuto 90. El Tecla a medio gas en 45 minutos le marcó 3 goles, nada menos que al equipo de la UDAS. Y gana un partido de visitante en su propio esclaro, es que en un momento dado aquí venía Baires intentando el final. La victoria es para Santa Tecla, 3 a 0.